El negro, el negro, perra subazorca 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 ¿Qué pasó mis amigos? Aquí está mi amigo El Borre de la Cota Como siempre saludándole, fíjese Lo que son las cosas, aquí en la ciudad yo no sabía Yo no sabía, aquí me están instruyendo Me meten mis cocorrones porque yo no sé La verdad, yo que voy a saber Yo vengo de un pueblo, pues Aquí dice que miren, ahorita están volando los helicópteros Porque hay helicópteros taxi O sea, helicópteros taxi O sea que el helicóptero te lleva Tú lo pides en un lado y te lleva a otro lado ¡Ay su pinche madre! ¿Qué tecnología hay? Ahí viene, ahí viene O sea que aquí si tú quieres, tienes mucho dinero Contratas tu helicóptero, te lleva a un lado, te deja y ya ¡Órale! No, qué chingonería, qué chingonería La verdad, que esta ciudad está muy avanzada Yo pienso que también, si quieres una puta Pues también te la llevan, ¿no? Si te llevas el helicóptero, ¿qué no te va a llevar una prostituta también? Bueno, pero nosotros ahí en el pueblo No llegamos a tanto, no llegamos a tanto Yo lo que pienso es que ya me dieron una idea Voy a poner mi burro taxi Mi burro taxi ahí en el pueblo, sí Para que mi burro lo lleve de donde usted quiera A otro pueblo Pues sí, allá en el pueblo somos muy pobres No tenemos dinero, pero sí tenemos alegría El burro de la costa, le saluda Pero cuando él se ríe, siempre pela su más suerte Ay, 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 siempre pela su más suerte Ay, 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 siempre pela su más suerte Ay, 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 ay